And the interrogative form, how would it be? Well, teníamos la oración they were tired. Entonces, en pregunta sería were they tired? Simplemente cambio la posición. El they ya no lo pongo delante, sino después del were. So, what is the structure? ¿Cuál es la estructura de esto? En afirmative, we have the subject, I, we, you, they, he, she, it. He, she, or it, we write was or were. Y luego el complemento. ¿Qué puede ser el complemento? Una oración, un adjetivo, un sustantivo. Negative form. Subject, wasn't, or weren't. Ah, la letra me salió horrible, horrible, horrible. Plus complement. Interrogative form. Bueno, ponemos el was or were delante. Plus subject. Plus complement. Si se fijan, es la misma de la afirmativa. Simplemente esto, estoy poniéndolo delante. So these are the structures. Recuerden, cero estar en pasado. O sea, era, estaba, estuve, estuvimos. Pasado. No estarán, porque estarán sería futuro. Estuvieron, estuvimos, estaban, éramos, eran. Todo esto significa was were. Now. Ah, ¿qué sucede si es que quiero hacer una pregunta de información? Por ejemplo, quiero decir, ¿cuánto tiempo estuvo Marcos ahí? Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo se dice? How? How long, ¿cuánto tiempo? Ahora, estuvo Marcos. Estuvo Marcos. Ahora. Estuvo sería was or were. ¿Cuándo utilizo was? ¿Cuándo utilizo were? Ponemos aquí was Marcos. Ahí sería there. How long was Marcos there? ¿Cuánto tiempo estuvo Marcos ahí? Ahora. ¿Cuándo utilizo was? ¿Cuándo tenemos los pronombres de I, I, She o It? ¿Cuándo utilizo were? ¿Cuándo tengo los pronombres de you, we o they?